This is a recording Hola muy buenas, hoy vamos a hablar sobre las fundas de las cámaras Con mi cámara reflex antigua yo no me compre funda O sea me compre funda un mes antes de comprarme la cámara nueva con la que me regalaban ya funda O sea que la he utilizado unos dos o tres años sin funda Entonces la gente siempre me decía, pero tú no tienes funda para la cámara Y yo pues no, la verdad es que no me hace falta O sea yo me la llevo así, puesta y nada, o así O en la mochila o lo que sea, vale Y si a veces si que he pensado, y si me descuido y le doy contra una pared o se me cae en el suelo ¿Qué pasa? Bueno pues que quieres que te diga, se me ha caído unas cuantas veces No le ha pasado nada Pero cuando hablamos de cámaras caras Pues es recomendable protegirlas de alguna manera, vale Es recomendable protegirlas porque por una tontería Pues perder entre mil y siete mil euros no mola nada No se lo recomiendo a nadie A no ser que seas millonario Pero yo aparte del valor que tiene esta cámara Cámara, eh, valor de dinero, vale Pues también tiene un valor sentimental para mí Porque yo estoy acostumbrado a esta cámara Esta cámara me gusta, vale Yo no quiero que se rompa Entonces yo tengo una funda para ella Las fundas para las cámaras reflex son estas Son las más simples Dentro simplemente metes la cámara Metes la correa dentro Porque fuera una mola Y Las cierras, vale Luego esta funda Te la puedes poner así O así O como tú quieras Pero es una funda muy útil Porque tiene aquí Bolsillo para Para cable Para algún Filtro Dentro tiene Otros bolsillos para Para tarjetas de memoria Cosas, vale Pero que es lo que pasa Que Si ya has comprado una cámara ahora Esto es perfecto para ti No hay nada mejor que esto Pero cuando ya ha vaciado tiempo Quieres comprarte un objetivo más Quieres comprarte otro objetivo Quieres comprarte una encuñadura Quieres comprarte un flash Quieres comprarte más tarjetas de memoria Y todo esto no puede entrar ahí Vale Entonces yo lo que tengo Es esta mochila Es muy pequeña Pero es la cosa más práctica que he visto Fijaos Estos Estas paredes Son desmontables O sea que tú puedes configurar Los bolsillos que tienen Según el tamaño de tu cámara Y de tus objetivos Y de todo lo que sea Vale Yo en esta mochila Pues llevo casi todo Lo que necesito Excepto El reflector grande Y una cosita más Pero aquí entra todo Y ahora si queréis Os lo voy a mostrar A ver Voy a poner la cámara así Para que veáis mejor Pues cada uno puede personalizar su mochila De De su manera Vale Pero yo este en concreto Eh La he configurado de manera que Mi cámara para Para guardarla adentro Tiene que estar Sin objetivo Y sin empuñadura Que alguno puede decir Y Y por qué O sea yo creo que esté con el objetivo Bueno pues Pues se la configura de otra manera Vale Entonces Esta es la parte De abajo De la mochila Esta es la parte Del medio más o menos Entonces yo les quiero que Este sitio sería el mejor Para Para el cuerpo de la cámara Porque Estaría más protegida La meto así Meto la correa Y así Vale Luego Aquí me cabe Este objetivo Y también El de 50 milímetros Me caben los dos Así Antes los tenía Puestos Por separado Así Por ejemplo Que también es una buena Una buena idea Pero en este caso No lo necesito así En este caso Quiero llevarlos Tumbarlos Vale Pues así Ya está Luego El flash También lo llevo Y la empuñadura Porque Yo no sé Cuando Cuando me va a hacer falta Y cuando no Entonces prefiero Llevarla siempre La pongo así Pongo esta pared aquí Y El flash Vale Así tenemos La mochila llena Y tenemos las cosas Más importantes Esta mochila Este tipo de mochila Son específicamente Para cámaras Entonces Aquí tengo Bolsillos Para tarjetas Aquí tengo Otro bolsillo Aquí caben Vamos Este es el tamaño exacto De las De dos tarjetas SD Y el tamaño exacto De una tarjeta X No Compact Flash O sea CF Aquí llevo cables El cable Alargador Del sonido El micrófono Y el cable Con el que descargo Las fotos En el ordenador Van Aquí Vale A mí me gusta muchísimo El orden Esto se cierra así Y aquí en este bolsillo Llevo tarjetas De visita Dos filtros Polarizadores Un mini trípoli Y ya está Ah bueno Y la patilla Del flash Lo único que no me entra Es El El reflector este Pero realmente Yo casi nunca Casi nunca Lo llevo O si lo llevo Es cuando lo tengo previsto Y lo llevo en la mano Esto sí que entra Lo que pasa es que No lo he metido ahora Y estas mochilas Como son específicamente Para cámaras Pues Está previsto Todo O sea Cualquier situación Entonces Lo bueno que tienen también Es Que Aquí Es casi invisible Este bolsillo Pero está Tienen Un Un Acapucha O paraguas O llámalo Como quieras Vale Entonces esto Se saca Y Se pone de esta manera Vale O sea Así En tiempo de lluvia No se te va a mojar La cámara Incluso esto Está hecho Para pasarlo Por debajo Y Para que no se te salga Vale Esto protege Toda la mochila De la lluvia Estas mochilas Se pueden encontrar Por más de 100 euros Pero yo me he encontrado Esta En En Hipercor Por 29 euros 29 y pico Vale Realmente Os la recomiendo Esta O alguna parecida Por si Realmente Tenéis tantas cosas Porque Es muy útil Muy cómoda Y muy bien Protegida La misma mochila Y muy bien Protege la cámara Y yo creo Que estos son Los aspectos Más importantes Para una mochila Fotográfica Vale Si tenéis Alguna pregunta Sobre las mochilas O las fundas Me escribís Algún comentario Debajo del video Si os ha gustado El video Os recomiendo Suscribirse Al canal Y También Darle a Thumbs up O thumbs down Vale Muchas gracias A todos Y espero que Os haya ayudado El video Hasta luego This is a recording Check that mic Make sure It sound right Boy Come on You're a joke Come on You're a joke Come on You're a joke